Celebra la iglesia un santo muy especial. En esta peregrinación a los santuarios marianos por Europa, pasamos en París por el santuario de San Vicente de Pauro. En 1581 nació, en 1660 murió. Nació en Aquitania en el año 1571, cursó estudios para ser sacerdote y fue párroco en París. Fundó la congregación de la misión destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres y también con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, la congregación de hijas de la caridad. Él murió en el año 1660, lleno de caridad y de amor infundió esa labor en todo. San Vicente de Pauro, ruega por nosotros. El Evangelio de Lucas 9.16, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar toda enfermedad. Luego los envió a predicar el reino, a curar infernos. Miren ustedes lo que hace Jesús con sus discípulos, no sólo con los apóstoles, con cada uno de nosotros. Por Jesús que nos ha sanado y nos ha dado la gracia de vivir en su amor, también estamos llamados en la sociedad de hoy a construir con obras de amor y caridad un mundo mejor. Todo lo que hagas en beneficio de los demás siempre será hacer extensivo el mandato de Jesús de salvar, curar y anunciar el reino. Que el Señor te acompañe y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.